... Se siguen sucediendo los preparativos para dar la bienvenida a la Navidad en la capital leonesa. Si la mayoría de calles de León ya tienen las luminarias colgadas y listas para su encendido, ahora llega el turno del gran árbol navideño, que este año estará ubicado en la Plaza de Santo Domingo debido a las obras de remodelación de la Plaza Mayor. Así, los operarios del Ayuntamiento de León han comenzado este miércoles a realizar su instalación. Tras cortar el agua de la fuente, que estará apagada durante las próximas semanas, se han colocado unos listones de madera que permitirán después construir el gran árbol que iluminará esta Navidad desde otro gran centro neurálgico de la ciudad leonesa. De este modo, el acto de encendido, que tradicionalmente realiza el alcalde apretando un botón que ilumina la ciudad desde la Plaza Mayor, se trasladará a Santo Domingo y será el próximo jueves 28 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!